y como el 22 no depende de todo el total vamos a empezar con 20 pero avanza tenemos esto red y el salto red y capo 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 ya esta mi pero si atras a un brazo y eso es una que me atragando quedé ultimo super ultimo al final te voy a perder otra vez pero si vamos a ver vamos a ver mucho curroso va a perder pero va a perder y toma golliam no 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 y 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